Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos este lunes treinta de julio del año dos mil doce a Frecuencia Informativa Libre día en el cual estamos muy contentos en México porque ya por fin cayó una medalla y muchísimas felicidades a los dos clavadistas que la consiguieron de verdad que es extraordinario el desempeño de Germán Sánchez e Iván García pero de verdad extraordinario que lo es y que le ha otorgado una medalla de plata a México déjenme decirles que yo le apagué dejé de ver la la transmisión de la competencia después de que se tiraron el primer clavado porque fue el último lugar fue el peor clavado de todos yo dije no dios mío les perdí la fe a los chamacos malamente y este y respondieron con mucha gallardía y con mucha presencia mal ahorita precisamente estaba hablando aquí con alguien este mandando unos mensajes con alguien a través de de mi cuenta de facebook por un comentario que dice juan rené serrano no que lamentablemente el arquero mexicano otra vez se volvió a quedar en el yamerito es un chavo que había despertado muchísima muchísima de verdad este esperanza en los mexicanos desde los panamericanos y siempre sale con su batea de babas pero bueno eso es lo que ocurre la selección mexicana ganó pasó un boxeador también todavía una una mujer en tiro con arco está ahí dándole la batalla y ahí andan los mexicanos haciendo este lo suyo no falta taekwondo falta falta también este canotaje que esperamos que también tengan un extraordinario desempeño este los mexicanos el michoacano también que está por allá este pero bueno yo siempre mi fe ya desde hace varios años y varias olimpiadas la tengo yo este colocada en los en los paralímpicos en estas personas que de verdad además de una extraordinaria preparación física le ponen de corazón lo que usted quiera y qué tal michael phelps que también está reventando coalejote después este de echarse su chubis y de haberle entrado al relajo estudiantil pero vaya o sea ya ha demostrado que fue el mejor del mundo ya que le reclamamos a ese señor de verdad que que se le puede reclamar que se le puede reclamar pero vamos a empezar rápidamente con la información de este lunes y el día de hoy el presidente municipal de morelia manuel no sé ti tiznado al término de que se celebró hoy un aniversario luctuoso más de miguel hidalgo y costilla y de que él fue el orador ahí el alcalde de morelia exhortó a la ciudadanía a retomar la corresponsabilidad ciudadana en la vigilancia del actuar público con el fin de direccionar el camino de la legalidad posterior al evento y al platicar con los medios de comunicación el alcalde de morelia lo primero que hizo fue hablar del manejo financiero que está teniéndose estos últimos días al frente del ayuntamiento de morelia 15 días quedan para que él entregue el ayuntamiento a wilfrido lázaro medina son recursos que tiene el ayuntamiento para su administración y para apoyar el programa operativo de obras son pequeñas obras para morelia pero que estamos trabajando con los recursos propios que tenemos la administración de morelia nuevamente les digo que queda muy bien muy buenos niveles coeficientes con recursos pero nos hemos detenido a hacer más grandes obras con más recursos para no meternos en un problema de liquidez no meternos en un problema de liquidez oiga mire también hubo algo un comentario que me llegó a facebook si lo pudiéramos ver por favor este mi estimado mira este comentario que me hizo favor de hacerme llamar itzicra alguien sabe dónde están las autoridades vecinos del fraccionamiento libertad frente a la secretaría de educación han cerrado tres calles impidiendo el libre tránsito hay personas que están cerrando las calles impidiendo el libre tránsito de esto cómo está trabajando o qué está haciendo o qué va a ser o qué respuesta está dando a este problema el ayuntamiento de morelia no de ninguna manera en ninguna manera pueden cerrar calles nadie en morelia está en el plan de desarrollo urbano tener una ciudad abierta y por ningún motivo la secretaría de desarrollo urbano el propio ayuntamiento permitirá que cierren calle clausuramos y demolemos las bardas o las rejas que haya la estamos haciendo entre más la ciudadanía se acerque a nosotros en caso de que aparezcan bardas pues nosotros tomaremos las medidas de llegar primero a clases rurales primero llamar a los vecinos que no es posible cerrar calles para el tránsito de otros y realmente llegamos a demolerlas con equipos propios del ayuntamiento ahí está lo mencionado también por manuel no sé ti oiga otro tema que también me sorprendió mucho fue que tocó el tema del asunto de las lluvias en morelia dice que sólo ha habido pequeños encharcamientos y que no han causado las lluvias ningún problema pero ninguno en la capital del estado no por lluvias no hay afectación estamos trabajando realmente en cada siniestro que sucede alguna lluvia esporádica fuerte pues va a protección civil va para la secretaría de desarrollo social y apoyamos en esos momentos los pequeños encharcamientos que ha habido en algunas colonias de 10 15 61 20 centímetros no ha habido una avenida importante que nos inunde colonias no hace no ha habido grandes lluvias así que para que nos afecten a las colonias que tenemos lo mencionado el día de hoy por el alcalde de morelia manuel no sé titiznado al término del evento cívico en el cual se recordó el 201 aniversario de la muerte de don miguel hidalgo y costilla esto es frecuencia informativa libre ah 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 ah